Yo que pensé que estarías conmigo, conmigo, conmigo y nada más Ahora que ves que no tengo trabajo te pones peor, peor que un gato ¡Valoras el dinero y no el amor! Yo sé que tú dices que es un mal, un mal necesario, un mal necesario Saca las garras y el cuchillo y se pone peor, que un peli gris ¡Valoras el dinero y nada más! ¡Valoras, valoras el dinero y no el amor! ¡Valoras, valoras el dinero y nada más! ¡Venga, hey! ¡Vamos, imbécil! Ahora que sabes que estoy en nada, no vienes, no vienes a buscarme Será porque no tengo trabajo, no vienes, no vienes a buscarme ¡Valoras el dinero y no el amor! Yo sé que tú dices que es un mal, un mal necesario, un mal necesario Saca las garras y el cuchillo y se pone peor, que un peli gris ¡Valoras el dinero y nada más! ¡Venga! ¡Valoras, valoras el dinero y nada más! 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 ¡Valoras, valoras el dinero y nada más!